El día de hoy mi compadre nos va a acompañar porque vamos a probar snack de barrio contra snacks de marca, compadre. ¡Qué barato! Ándale, es lo más importante que está súper malo. ¿Tú sabes qué hace un elefante en tránsito? Por el mismo tiempo, por eso. Por el mismo tiempo, por el mismo tiempo, sobre. ¡Hala, becky! ¡Ándale, mamá! ¡Vamos bien, respeto, comparte, otra, otra! Los de barrio contra los de granel contra los originales de marca. Ya tenemos todo. ¿Con qué quieren que empecemos, chavos? ¡Ey, qué onda, mi raza! Nosotros somos... ¡La Invisión de Big & Fashion! ¡Hala, mi raza! El día de hoy tenemos un integrante nuevo. ¿Camino qué? Mi compadre viene a la tienda a comprar. ¿Qué dice Luis Tolgao? Vino a comprar y se quedó a mi compadre. ¡Solidio! ¿Qué esperas a la tos? ¿Qué esperas a la tos? ¿Qué esperas a la tos? ¿Qué esperas a la panza? ¿Se quedó acá, güey? ¿Quién quiere traumar a mi compadre? Y ella le dice, ya se te está creciendo la panza como Luis. Yo me trajo puro pedo, pues nada más es la dieta y se acabó, compadre. ¿Tan sencillo como eso? ¿Tan sencillo como eso? El día de hoy mi compadre nos va a acompañar porque vamos a probar snack de barrio contra snacks de marca, compadre. Vamos, compadre. Digo, qué suerte de mi compadre. Te voy a decir porque hay mucha gente viviendo en la tienda, güey. Y viene con la mentalidad de conocernos a todos aquí, güey. Y no nos encuentran. Y mi compadre vino, bueno. Vino en el momento indicado. Va a grabar con nosotros y la madre nos va, compadre. Nos encontró y todo. No sabemos si trae tiempo o no trae tiempo, pero nos lo vamos a llevar. ¿Nos lo llevamos ahora o qué? ¡No lo llevamos! ¿Hablas, compadre? Bueno, les voy a explicar, banda, lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya algunos vieron mi video que subí en mi canal de YouTube, Juvia Bundis. Para que vayan y me sigan, suscríbanse, denle like, compartir. ¡Ja, ja, ja! Bandita, pues fui y compré papitas originales al Seven. Y luego fui a un lugar donde las venden así a Granel. A Granel. Que es acá en el barrio. Y no, pues se dan un chorro a la calle. Pero yo no hice tanto la prueba de probarlas porque pues eso de eso nos encargamos todos juntos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ir a comprar varias cosas ahí donde venden las cosas a Granel y varias cosas en el Seven. Y ahora vamos a hacer la prueba, güey, de cómo saben. Porque aparte encontré varias como Takis, güey, que yo no compré, no sabía que tenían ahí. Venden Takis, venden cereales, venden dulce, venden muchas cosas, cacahuates, un chorro de cosas. Banda, y como vamos a probar el día de hoy y vamos a comparar, pues decidieron traer el paladar más sofisticado y el paladar más educado. Le aventamos otro billete, güey. Le aventamos otro billete. Le aventamos otro billete. Fue chido, ganamos 6 y 6. ¡Seg 6 y 6! ¡Ahhh! ¡No, no, no! Es que la banda estuvo comentando que acá, pero no, Luis, sí se rifó. Él estuvo detestido que sí doblador de compas. Pues no creo, está torando esta huida. Ahí le dimos uno nomás, fueron 4 y 4 y 4. Te llevó algo, seguro. Así ganó el gordo, digamos. Entonces, ahorita, ¿dónde vamos a ir primero? Vamos a comparar las de marca o vamos a comparar a mi compañero. Oye, mi compañero, ¿dónde quieres ir primero, compañero? ¿Las de marca? ¡Las de marca! ¡Las de marca! ¡Las de marca, calzón, el boxer! Bueno, vamos a darle banda, vamos a hacer este experimento. En mi canal lo hicimos, pero yo medí qué tanto nos daban de más de diferencia. ¿Tú era el precio? Sí, el valor acá. ¿Y si conviene? Te dieron más, te dieron, vi que te dieron más, este, acá en la granel. Por el mismo precio. Ah, tengo chetos ahí en la casa, tengo 12 manos, traigo y traigo cheto. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, chiquiles, no, pero estaban muy buenos. Ahorita quiero que los prueben ustedes. Oye, ¿por qué tengo los huevos amarillos? No, es que comiste chetos, ¿verdad? Es que te rascaste. Raza, pues ya nos encontramos aquí en el snack donde vamos a surtir toda la fritura, todas las papas a granel. Cabe recalcar que aquí venden todo, este, según lo que tú quieras, ¿verdad? Según lo que tú necesites. Te lo venden quiliado o por lo que tú necesites. Quiliado y en gramos, pa. Podemos ver que de este lado tenemos sucaritas, este, el Fruit Loops, Choco Crispies y todo este es a granel y es genérico, ¿eh? Lo mejor, güey. ¡Qué barato! Ándale, es lo más importante, que está súper madurado. ¿Tú sabes qué hace un elefante en tránsito? Te voy a decir dos cosas. No, no sé. Choco Crispies. ¿De qué, güey? Es un elefante en tránsito. Choco Crispies. Es que es un elefante en choco. ¡Bárralo! Mira, de este lado podemos ver que también tienen lo que sí es palomita, pero no nomás... ¿Tú eres una palomita de esto, Wichu? No, no más una palomita con sal, también palomita con mantequilla, con queso. ¡Ah! ¿Los sotopitos? Sí, perdón. Sotopitos con ajito y cacahuatito. ¡Ah! Saben bien ricos los ajitos que vienen ahí doraditos, ¿eh? Eso se comen así solos. Claro que le das un paso a tu vieja y te corta, ¿verdad? Pero... Mira, de este lado también tenemos empanadas, hojarascas, besitos de nuez, que están bien ricos estos. ¡Mira! ¿Dónde están las gomitas? ¡Ah! Mira, Yogi, también tienen gomitas. Estos también se venden por kilos también, ¿verdad? Y los hitos de ferro se inyectan en corto. Mira. Ah, mira, también tenemos de ferro. También te... Y para el doblador de ropa también hay que... Así de esos de... ¿De chile? Gomita deshidratada, ¿no? Sí, gomita deshidratada. ¡Ah! Ok, ya, ya, ya. Pero también venden semillas. Estoy viendo que también venden semillas, mira. Eso se les llama como frutos secos, ¿no? Algo así se les llama. Frutos secos. Oye, veo que tienen un gran surtido, ¿eh? Muy extenso. No solamente papas, sino también dulces. Vamos a comprar una bolsa para que se las coma todas completas, ¿no? ¿Qué son? Chile japonés. ¿Qué compraste, compadre? Dale, dale a mi compadre. ¿A que dice que quiere compadre? Lo que dice mi compadre. A que no se come la mitad. A ver... A ver quién gana tú y él. Un reto, dale. Sobres. A ver quién gana la mitad y la mitad. No, compadre, fue un chingo, nada más con una, güey. Sobres. Tú primero. Tú empiezas. Los dos al mismo tiempo. No, no. Los dos al mismo tiempo. Por eso. Por eso. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Sobres. ¡Hala de equis! ¡Jajaja! 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 ¿Para que le haces caso, loco? Dame coca, dame coca. Dame coca, va a decir, hermano. Dame coca, ya no hay agua. ¿Sabías eso qué haces? ¡Enchilado! ¡Enchilado! ¡Jajaja! ¿Te lo cobras a él? ¡No! ¿Te lo cobras a él? ¡No! ¡Jajaja! ¡Cómese uno, güey! ¡No estamos jugando, compadre! ¡No, no, no! ¡Cómete uno! ¡No, pero no puedo comer! ¿De qué tengo? ¡Tiene gas! ¡Hombre! ¿Cuándo se le quitan las piratas? Mira, ahorita ya a la vuelta te compras una nieve. Sí. Más al baño. Pues la nieve es para la garganta, pero para el jugo ¿qué le como? ¡Jajaja! ¡Una paleta! ¿Para el jugo qué como qué? Una paleta de hielo. Me vas a poner, hermano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Oscar Arturo Moreno Galván. Alias El Kalin. De la 5-7. Arriba La Pandilla. La Pandilla del Cerro. De la silla. Como les dijo la India María al Messi, ni aquí ni allá. Vamos a esperar a que nos surtan las papas. Ahorita les vamos a mostrar qué fue lo que pedimos exactamente. Mandito, pues ya llegamos al 7-7 y ya gastamos. Fueron casi 230 pesos. Fueron 230 pesos, compadre. Ya incluyeron las cocas que hay que ganar también ahorita para compararlo. Vamos a ganar para pasarnos todo. Ok. Vamos a ver desde que era. ¿Tú lo que te acuerdas más o menos qué fue lo que llevaste? Fueron... Unas abritas originales que vienen siendo pero... Chiquitas. La chiquita de estas. Estas también esas. Estas. Vamos a ver. Prociso originales que viene de hecho. Para invitarnos aquí a Big & Fashion. Ya saben el único lugar donde viste grande. Ya la moda, ya llegaron las nuevas. Las nuevas gorras, porque tú lo pediste. Con la B. Hermano de Big & Fashion. Así es lo digo. Con la B, con la B y la puedes pedir curvida o en plana. Y también mira bandita. Mira inajustable para que la pongas tú a tu medida. Y todo resurtido de lo que ya estaba La Gordon, la gorrita roja de Big Fashion Y esta me gustó mucho porque Mira carla, la viene con allá Con el título de la Invasión Moradito Con un modelo super especial Y a mi lo que me gustó fue que la de la placa Ya viene en plana, porque había puras Curriadas, pero porque tú lo pediste Se resurtió todo y el gusto Que tú pediste nada más aquí en Big Fashion El único lugar donde viese grande y a la moda ¡Ay, ñepo! Bandita, pues ya están todos los productos aquí Los de barrio, contra Los de granel, contra los originales De marca, ya tenemos todo ¿Con qué quieren que empecemos chavos? Con las capas Yo quiero que sería chido empezar por acomodarlos Porque este cacheto está mal, ustedes están acá Es la misma, como quieran Debemos empezar primero por lo que es la fritura Y luego acabar con los dulces Estos perrillo, yo los había Yo los había puesto a prueba Estos contra las abritas normales Ahora contra estas, las crujientes Son las más crujientes, que son las más similares Sí, va a estar acá diferente Vamos a empezar con el charrucito, ¿no? Con lo que está de arriba O empezamos de abajo No, con este, pero primero tiene que ser el original No, mejor con este No, primero el original No, con el trofrey Eh, eso es mejor Primero el original Vamos a empezar con el ojirinal Vamos a empezar con el ojirinal Vamos a hacer suficientes Así, una Una es que es muy moderada Mira, una que es muy moderada Mira, vamos a comparar Primero vamos a comparar La una de ojirina Se ven casi iguales Se agarra una grande Es que se le hagan todas las así Es pura pedacería, mo Mira Se ven casi iguales Debo decirles que para mí Yo me voy a adelantar Para mí, yo prefiero las de a granel En cuanto a sabritas Que a las de Las de marca, la verdad A mí me gusta más que sea la papa así grande De buen tamaño Y que sea crujiente Es la primera en aquella No, están buenas aquellas Pero vamos a probar Yo me voy más Siento yo que es de papa vieja, wey Si te vean Que caben a papa vieja, wey La verdad Y huelen A esta Huele a Huele, huele la banda Así como si estuviera húmeda Como cuando ya les da el sol Cuando están muriendo cartón, wey Como cuando les da el sol A ver, bueno Ah, si se te huele diferente Vamos a ver esta Oye, esta está muy buena Esta pone salsa y limón A ver Esa tiene la, wey Ya ha visto la verdad Yo creo que en esta ocasión Lo jalaron Si decimos La papa a granel Papa crujiente Papa grande Y papa que sabe bien rica Y no tiene tanta sal No te empalaga Oye, esta es la papa que comúnmente te venden allá en el centro, en el mercado Allá en la macro Con limón y salsa Con limón y salsa No, hombre ¿Qué estás haciendo? Está bien, va a ver Viéndolo ahí Está bien, va a ver Esta más o menos anda como en 100 pesos el kilo Ajá Sí, dos pesos, 23 pesos Pero en cantidad Si está muy Sí, sí, que es mucho más Sí, ahí te vendieron 10 pesos de aire Y 10 pesos de bafita Ajá Es que te venden la publicidad Bueno, primero van a mostrar Vamos a mostrar uno Vamos a mostrar uno, Javi Se ve más rojito este En cuanto al tamaño Y la tortillita Se me hace que sea la misma Pero el color del chiquito Es diferente Como que este está más polveado Este se ve como que más pico Como que el taqui Ah, ya sé por qué, güey A lo mejor el taqui Te vende 10 pesos de fritos Y 10 pesos de polvo Ajá Ah, está más barato está A mi tío, le va a gustar mucho ese Vamos a probar ahora estas Estas de Ah, el taqui está bien riquísimo El olor Huelen casi igual, güey Huelen casi igual Es muy rico el taqui, la verdad Huelanlas, huelanlas El taqui es de mis papas favoritos Está delicioso Pero los taquis normales Los huevos no No, no Me gustan los huevos un chingo El olor no Saben, esas son muy ricas Y huelen muy bien Aquellas están como que muy en limonada Muy ácidas Muy ácidas Y esas están muy buenas Están bien buenas, güey Están bien buenas, güey Están buenas Está bien ricas, güey Sinceramente creo que las dos marcas están buenas Las demás que las de acá Pero no por ser de granel, güey No le piden nada a los taqui No le piden nada No le piden nada Y también yo, literal Y también yo, literal Está riquísima, güey Tiene mucha sabor más a tortillita, güey Y al limón Y al limón Al limón El de medio es bien que no No empalada como la otra Oye, pero también tiene que ver mucho Donde vayas a comprarlas, ¿ve? Porque hay graneles donde Yo los he probado también Y no saben tan buenos En esta ocasión Ahí donde fuimos Está muy bien Porque para mí Hasta ahorita Sabritas A granel le ganó Al sabritas original Takis Para mí ahorita le ganó El a granel también También le ganó Al takis El takis al chile Está bien mamarón Nosotros también No le piden a nadie Es como te decía yo O sea Si saben muy bien los dos Pero el de granel No le piden nada Sí, no Están igual Está muy, muy, muy Ahora yo quiero comer uno Raza Pues ahora vamos a seguir Con los más esperados Para mí Que son los chicharroncitos Es que es animalismo Es que es simple vista Es que estos chicharrones De cerdo son like Son los que te recomiendo Cuando haces dieta Oye Estos cabe recalcar Que a mí me gustan mucho Esta marca Leo A mí me encantan Este tipo de chicharroncitos Si huele a mantequita A cerdito Ah, huele igual Sí En comparación Contra estos Que también son a granel Pero me hacen más grandes Te voy a decir por qué Para mí Es uno de los favoritos Yo cuando iba Este ¿A saca uno? Cuando en la casa Teníamos tienda Hace unos años Me gustaba mucho Agarrar esto Y con tortilla De harina Recién hecha Llego a la tortillería Agarraba un medio kilo Y con esto Siento Que la bolsa esta Huele más a chicharroncito De cerdo Que esta Este se ve más natural Este se ve más natural Mira, se ve más grande Este se ve como que muy inflado Mire, huecha Se ve como si ya estuviera más concesado Y este se ve como que Del momento Está bueno Es rico Ahora vamos a probar este Pero este güey Se antoja con un guacamole Ándale Está más duro Está más duro Se batalló más para cordar Como dijo Yogi Como que no está tan inflado Pero nomás no A ver Sabores Tengo dos sabores Tiene mejor consistencia Que el Pero sabe más rico este Siento que este no sabe a nada No No sabe a nada Y este sabor Este tiene Conceso Lo único que tiene Mejor consistencia Este grande Este es lo mejor Si tú en tu casa Le echas ah Lo preparas A lo mejor ahí sí le gana Porque en el sabor Y todo es en Al morderlo Al masticarlo Siente más chido este Siento que este gana En consistencia En cantidad Por el precio Pero estos en sabor Se los llevan de calle Se los lleva de calle Creo que en esta ocasión Ganó la marca Ganó la marca Ahora a mí me tocó Probar lo que viene siendo El Cheto Fleming Hot El que ya conocen La mayoría de gente Pues el de marca Que es el moradito Me va a tocar probarlo Y allá tenemos De aquel lado Pues el que El que es de ¿Cómo se llama? De suel Por así decirlo Granel Tamaño y color Yo siento que El color acá Es un poquito más chillón Más anaranjadito Acá está más rojito Y acá está más anaranjadito En tamaño Pues es casi No similar Pero Son muy similares Son muy similares En tamaño no Nomás en forma Pues es que en sí El torcidito Nunca va a ser igual Todos son diferentes Huele el olor Picosito Picosito Cala güey Siento que ese Tiene un olor más raro No siento No siento Que huele tanto A Cheto A Chilito Ese sí huele A Cheto Porque mejor Este sí huele Meio curioso Vamos a calar Es que ese tiene un sabor Más a chile Y aquí tiene un sabor Más como que a queso Huelenlo mi gente Ustedes y díganme A ver qué pedo Vamos a empezar Con este Con el bueno Con el original Dale ustedes Voy a comer el original Deja de probar este Tiene una conciencia Más dura Este huele Yo ya tengo Yo ya tengo Yo ya tengo Se dan de vergas No huele Sabritas Sabritas Sin duda Algunas Sabritas Bueno Es que yo soy dona Pero voy por eso Yo que no sé Huele No A mí me gustó Sabritas Si está más rico Sabritas Pero este también Tiene su Su encanto La verdad Yo no soy un adicto Al picante De este pedo Me gusta mucho Comer picante Pero este no Entonces yo entre más Más me pique Ese pedo No Me parece como quiere decir Es mucha la diferencia Este te vale como Veintitantos pesos O a veintidós Y este sale como Veintitantos pesos Lógico Si es mucha la diferencia Es más del doble Pero en cuanto a sabor Yo si me voy por Chetos El original La marca Pero no Tamales Está rico Pero está un sabor diferente Un sabor diferente O sea no es El chiquito Al que estamos acostumbrados Realmente El sabor de aquellos De granel No desagrada Pero es mucho mejor De sabritas Si En esto si Está muy rico Nomás el que yo Yo si me quedé cabras En el taquis El taquis Me gustó más El taquis Si superó El original El chicle Que si ¿Cuál quieres seguir Omar? ¿Cuál quieres seguir Omar? ¿Cuál quieres seguir? Yo quiero Por lo que Tú lo quieres amarillo Echete tus amarillos Esto ya para acá Para aposarlo Vamos a calar esto Para aposarlo de una vez El olor Huele a patas Es 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 si huele Es normal Huele a yogui Huele a yogui No cambia mucho el olor No cambia mucho Es que el chicle Es muy complicado Que alguien le gane Siento que el cheto De marca Siempre 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 Ha tenido un sabor Es que queremos Hacer una prueba Para ver si Personas Ajenas a nosotros Pueden Encontrar la diferencia Y saber Cuál es El original Cuál es el fake Pero ahorita Vengan las dos ¿Sabes cuáles son cuáles? Sí Ellas son las muchachas Que trabajan aquí En la tienda Hola Ahorita Necesitamos que nos ayuden ustedes a descifrar a ver cuáles son los originales Primero quiero que prueben uno Y ustedes decían cuáles son los originales y cuáles son los verdaderos Cuáles son los originales y cuáles son los verdaderos Pruebenlo sin problema Agárrenlo Agárrenlo Pruebenlo Prueben uno Menos con el taqués Hola madre Este es el falso O sea No estamos diciendo en Simple Vista No, no, no Nosotros estamos escribiendo a Simple Vista Bueno Y estamos probando A Simple Vista dijo El de gordos A ver A ver A ver Ahorita ¿Qué dices? Ahorita le damos allá Porque soy una ¿Cuál es el taquí? A ver A ver Ahorita Para ti ¿Cuál es el taquí? Original Y ¿Cuál es el falso? ¿O cuál te gustó más? Yo me gustó más aquel No sé a ti ¿El taquí? ¿Puede ser doble por cien? Sí Dale Dale No me influyes en su comentario Que ella diga lo que ella quiera Ella dio su comentario ¿Para ti cuál es el fake? Este ¿Es fake? Y este es original Ok Pero el sabor ¿Cuál te gustó más? Ok ¿El original? El original Ajá Neto No, tía Laura No, tía Laura No, tía Laura Estamos grabando un video En una película Ya no va a querer Echeto ahorita Yo creo que ese es el original Bueno, ahora sí que la banda No teña los carros del año Dale, dale, dale Ahorita les vamos a decir Yo no soy muy fan de los chetos Vamos a ver cuál te gusta más ¿Qué es el original? Ahorita, recuerda ¿Qué se siente la de cheto? Ahora sí Ahora sí A ver otra A ver la bolsa A ver la bolsa A verla ahorita A verla ahorita A verla ahorita aquí mi amiga ella acertó en los dos y laurita falló en el primero en el taxis pero acertó en el cheto y si cierto lo que dice es original pero el sabor tampoco es desagradable es muy similar y está que salimos tomás este el que es el pirata ahora vamos con las azucaritas como no hay donde ponerlo como machillo pues ahí hay mucha diferencia yo creo que este es de las meten en miel o algo de compadre de chanago porque habría vamos a probar los originales de olor igual a plástico y muchos colores también hay que tomar en cuenta que las marcas usan colorantes artificiales y éstas a lo mejor son son como más naturales no vamos a calar las primeras las originales porque me hiciste mucho y el sabor de calos es un sabor indiscutible para yo creo que todos quisimos con esta marca y el final de lo mismo pero vamos a ver qué tal pero no vamos a ver qué tal bueno los que tienen dinero compraban su carita como la cada vez somos humildes nos compran a las maizoros o no allí te compran a las maizoros los maizoros ahora se llaman azucaradas que en vez de un tibre toño tenían una cebra jajajaja oye esas son buenas también a ver no tienen medio litro de lechadita el sabor es similar pero estos son más crujientes y estos son más dulces más dulces así que a la vez me lo dije yo dije ya con leche no te das cuenta que cuerdas no bueno está bien bueno este wey los dos pero bueno está bueno no está malo este granel pero me sigo yendo con el caldox que le vamos a contar a Luis si Luis se come el confrid con tenedor para que le quede la lechita para un pan te imaginas hablando de conchitas hablando de conchitas compadre aquí tenemos otra prueba más dulce antes de irnos yo coincido que me voy con su caritas carnal en esta ocasión si en su caritas oye muevo con sus caritas pero el sabor no desagrada de aquella wey no está muy pasable está tan bueno que te lo sirven con leche y no te das cuenta wey oye y aparte pues si tienes 5 o 6 hijos wey de comprar uno de estos que vale 200 te compras 200 pesos de esto wey ya te van a dar un bolsón oye de este lado tenemos unas conchitas bimbo carnal que de estas uy bebe a mi me encanta en lo personal ya cuando están así asoleaditas que está compadre esta sudadita la dona en la pocha ellos me preguntan porque siento que tienen como que un biquero sabor a canela esto es a canela no y también me saben no así me encanta este olor de las conchitas cuando están así sudaditas carnal no ah huele muy rico a ver estas a ver estas a ver estas huele a pan 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 pero es que esta se siente la textura mira la textura esta como que mas esponjada un poquito mas dura esta esta un poquito bien suavecita y en cuanto a la esta como que sudada ándale como que sudan así bien ricos pero yo creo que es por el mismo stem en el mismo paquete hasta el pan se ve mas amarillo y todo el rollo no se si le pongan ahí algo como sabes que se ve mas amarillo no se ve mas amarillo si no se ve pues porque aqui se ve lo verdad este es el original este es el original original lo que no me gusta es que no se siente el sabor de esto casi la azúcar va esta muy pegado y hace muy no tiene sabor a azúcar tiene sabor a plástico va te gusta que se desbarone en tu boca pues esta mas rico mi jefe es dueño de una no no saben ustedes va mi jefe es dueño de una panaderia bien famosa tu papa si y me saben igualito si si se llama bimbo la panaderia vamos a quedar este ahora vamos a probar la esta mas durito ah se esta diferente el color si pero se ve asi vamos a quedar del sabor mira y aqui la azúcar si se deshace miren aqui si se deshace la azúcar es que esta ya parece como si fuera en grudo nomas hay pegado va ándale vamos a ver este ahi a mi me gusto mas esta a mi cual la la genérica ahora mismo de la vida no y sabe mejor esta me gusto mas la genérica sabe mas la genérica sabe mas la genérica sabe mas la sucutu da pan sabe mas la sucuta que esta no pero el sabor del dulce es mas esta es muy rica mas porque esta muy dura a comparación de la bimbo esta mas rico es lindo el sabor es puro sabor esta nos coste 11 pesos y esta nos coste 20 pesos no cual pinta 20 esta vale como 40 wey ah si pero la dan mas cara wey vamonos con las gomitas estas vamonos con estas que pues ya siento que es lo mismo vamos a salir con diabetes que bueno hay que mencionar que las originales las de marca iban a ser las look y charme como se llaman? si pero no habia entonces agarramos una de la marca del 7 es que estas tienen mucho olor tiene un olor diferente checalo huele las heces y huele a estas ah se que estas de durando estas no huelen a nada wey huele a azucar nada mas es que estas consiente de que estas cuando se fabrican inmediatamente se sellan y ya no pierden olor ni nada y estas si estas constantemente como estan en una bolsa grande las estan abriendo y cerrando abriendo y cerrando se va a estar viendo el aroma original vamonos en el final esa es la de sabor de las dogadas me dijeron que iban a comprar una marca de esta de gomitas y al final se decidieron por la marca del 7 man no veras que habia? pero como se llama? en vista estan iguales? como estan en vista? si si no esta mas esta mas bonita pero el sabor ahorita chequemos el sabor es que estas bueno es que como famosa hay todo dulce wey no sabe rico todo el pedo a ver la falsa la falsa esta mas acida wey esta mas acida wey esta mas acida wey esta mas acida wey bueno pero esta tiene que ver mucho lo que dije wey que vienen bien encerraditas vienen bien encerraditas los oloros a azúcar sinceramente yo me voy mas por esta la genérica porque? aunque se porque aqui es mas acida es que esta mas acida pero si es mas acida es que esta mas acida es que no se aferra a la azúcar wey es que la azúcar se aferra a mi si la gomita a gomita sola saben igual la goma asi la diferencia es que esta trae mas acido ahi en gusto se rompen géneros pero sabes que lo acido es por el polvito no por la gomita si y aqui esta no tiene tanto acido ahi no puedes decir que es mejor esta o que es mejor esta ahi se queda asi como que lo podemos hacer una parte ahi por precio? y por precio? no pues por precio son 20 pesos aqui tambien aqui fueron 18 y 19 pero aqui estamos hablando de que aqui tiene como alrededor de 10 gomitas 10 gomitas 10 gomitas y aca? no entonces por precio si gana si por precio gana esto si quieres hacer muercas comparte de estas y si no comparte de estas y si no comparte de estas bueno ahora nos vamos a ir por el típico gusanito tambien de gomita este tambien le tengo mucho mucho a morco pero me gustan mucho tambien aqui lo vamos a probar tambien de naranja de naranja de naranja como que lo dijeron con el mismo monte esta igual de rayada no esta delgada pero cabezona esta mas chiquita pero gruesota se ve mas antojable la pirata eh se ve mas antojable la pirata eh se ve mas antojable la pirata y quedan 3 y se acabo el paquete we no manches quedan 3 na mas y aqui wey le agarramos ahorita 4 porque esta va a quedar un puño wey me gusta esta 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 buena me gusta el sabor mmm en el canal de Yogi van a poder ver la comparacion de los pesos y de los precios pero realmente por 20 pesos pues si se ve muy bien esto eh lo van a checar bien eh porque Yogi le puso en pesos en yuanes en la colombiana moneda esterlina y le puso en todas las monedas Yogi Abundis va al canal Yogi Abundis para que lo chequen mas de este video sinceramente en cuanto a sabor y consistencia me voy mas por estas la granel las otras esta como que muy dura y el sabor sabe muy feo muy insignificante esta mas rica yo no he probado esta pero yo se que vas a ver mejor esta esta no me gusto esta mas rica wey esta mas rica wey que mas rave el gusanito se la llevo la granel el gusanito se la llevo la granel el gusanito se la llevo la marca wey sabe bien rico wey yo le voy a llevar también oye para checarlo bien en la casa wey y como quedamos sin puntuacion wey no se ahi te lo van a poner bandita pues estos fueron los productos los ganadores primero que nada vamos a ver cuantos fueron de los chafas uno chafa dos chafas aguachetos los pusimos en empate porque esta son cuatro a granel sobre nueve productos no uno dos tres cuatro cinco no son cuatro productos que ganaron rotundamente y uno que esta en empate ah tu fue empate wey si cuatro 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 y uno y uno cinco son nueve productos en total nueve productos en total de cabal empate cuatro igual y cuatro diferentes wey es que esto yo no les encuentro mucho si hay diferencia no hay diferencia minimal pero muy leve hay diferencia nada mas este producto pudo haber marcado desempate wey pero la verdad tiene un sabor de mirar wey no le pide nada wey y el que esta no este día para mi se la llevo wey fueron los taxis los taxis me quedé me quedé me quedé y que saben que no me defraudaron estos vitaminas no no eso era de ley 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 bandit yo sé que no hay salsa y limón si no comparen uff lo que me sorprendió es de que las conchas sobre repuntaran sobre la bimbo eh fue la bimbo si oye otra cosa que decir pueden decir la banda ay no si pero es que esas no son las chidas las chidas son las originales y que no se que pero me dan de entender banda que a veces cuando tienes cuatro o cinco hijos pues a veces para comprarles unos chetos de esos a cada uno son cien bolas wey si compras si tienes cinco niños son cien bolas y con cien bolas te traes un pincho bolsón y los dejas que atasquen dos o tres días o como oye yo me toca así que están los niños ahí en casa mi abuelita todos mis primillos y todo eso pues de que se juntan a los ocho o nueve de irles a comprar un bolsón una de estas para cada quien mejor un bolsón sote grande y todos comen bien rico esta una de grande no compare por ejemplo yo tengo una fiesta el domingo yo me apunté de llevar fritura a todo este pedo ya sé que es lo que voy a llevar wey si un costal de papas de estas una cebolla una salsa y un limón a la vuelta a la vuelta de mi casa hay gente que viene de otra ciudad wey y ahí traiga wey rebanando en el caso grande perro y ahí va la gente y les compra otra que te voy a decir pero al final con salsa ni se siente el sabor wey porque todos somos con salsa si te voy a decir si mezclas estas y estas si te las pones al sabor tanero de la que caiga ni cuento te vas a dar cual era bueno pero sabes donde te vas a dar cuenta en el precio carnal ahí es donde te vas a dar cuenta y vas a decir por el sabor y por la del precio me voy por la granel al final yo veo wey que esta fue nuestra comparacion pero ustedes de casa la pueden hacer comparen también la verdad puede calarse comprando las copinas originales los invitamos a que vayan al puestecito de granel y se compren una pausa en todas partes y ya tu haz tu comparacion y no sabes que gorditos están en lo cierto la papita frita esa como debe ser recien salida esta mejor los chetos a mi me gustaron mas ya denos su punto de vista me cambia poquito el sabor pero me conviene mas en cantidad y ustedes hacen su debate pero pues haganlo ahora y otra cosa para la gente que no es de aqui de monterey y de mexico a lo mejor no conoce nada de esto raza cuando vengan a mexico raza vengan a probarlo osea el periodo no probarlo en el instante pero si para llevárselo y en su casa lo consuman que esta bien rico pero bueno esperemos si les haya gustado este video hayan disfrutado un poco con nosotros ya hicimos esa cala ya lo habia hecho yo en mi video pero no los habia de gustado yo no mas quiera hacerlo de las cantidades y que les pareció a todos ustedes pues todo fue un empate todo fue un empate estuvo muy bien la verdad pero bueno bandita ya saben que suscríbanse al canal esperemos que hayan disfrutado el video activen la campanita síganos y todo el pedo y que no se les olvide chavos nosotros somos la invasión de big and fashion y vamos con un tip corton un tip corton y 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